La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena reactivar las corridas de toros en la Ciudad de México, suspendidas en junio de 2022 por acciones legales impulsadas por activistas que consideran la tauromaquia como un acto de crueldad contra los animales. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, toma nota de la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia que pide a Venezuela no tomar ninguna medida que modifique la situación que prevalece en el territorio en disputa del Ezequivo, rico en petróleo, minerales y gas en su extensión marítima que también está en disputa y que es administrado y controlado por Guyana. Jesús Tecatito Corona se salva de una cirugía, pero se perderá el inicio del clausura 2024 con Monterrey, pues estará fuera dos meses para recuperarse del esguince de rodilla que sufrió al lesionarse en el pasado encuentro contra San Luis. Dua Lipa comparte en redes sociales una captura de pantalla de su contacto telefónico en el que se lee escríbeme y un emoji de un beso. Emocionados, sus seguidores han comenzado a marcar, aunque la cantante solo les responde con un mensaje en el que les invita a registrarse en una comunidad de fans.